Yo te llevo tanto, tanto amor que ahora te recalgo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo y eres tan santo perdón Voy a ser, que nunca te fuiste, que ha sido mi viaje nada más Y con tu recuerdo, a veces muy triste, el día de compañía mi soledad Quiero que la ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas perder Ese pueblo largo, de tantas escalas, y en la con la me puedas perder Yo siempre voy a hablar de todo, buscaré en mi modo continuar Y hasta que no gustar, lleve en mi memoria, no me dejaré de preguntar Quiero verla con ustedes, a ver ¿Dónde estará? Gracias ¿Dónde se mirará el último hecho? Tranquilo Tranquilo Tien Yo a quien traerá, voy a darme todo, buscaré en mi modo continuar Y el bandido hasta cierre mi memoria, no me dejaré y no me preguntar ¿Dónde estará mi manera? ¿Dónde es que ya no vivo el sol que mi camino vino? Oh, yeah, I'm a man, my team Oh, yeah, I'm a man Oh, yeah, I'm a man My team We're artists